Buenas gente, estamos en Plugink Evolve Y vamos a jugar una... es una especie de... bueno, mutación iba a decir Es aquí en escenarios oficiales, el otro día estuve... Pues estuve viendo, digo, a ver que hay aparte de los juegos principales, ¿no? De los distintos virus y tal Y me puse a mirar un poquito esto He visto que aquí en escenarios personalizados hay de mods y tal Que te tienes que bajar de la workshop, pero vamos Están todos en inglés Así que no me interesan Luego aquí he visto que hay otros modos de juegos en los escenarios oficiales Y jugué uno que es este, el de Ayudante Navideña Que por lo visto está todo el mundo triste Y tú tienes que contagiarles de felicidad Es como un poquito la inversa Y es el que voy a jugar El resto, ya os digo, no los he probado ni nada Este lo jugué y me lo pasé Y no sé, me pareció bastante entretenido Se supone que está todo el mundo triste Tienen aeropuertos cerrados Puertos cerrados O sea, no hacen nada Y tú tienes que ir contagiándolos de felicidad Es un poquito a la inversa, ¿no? Vale, eh... Secuestro metagólico lo dejo Porque es muy... Pa' vagos, vamos A ver, viene muy bien Vale Probabilidad de que la epidemia mute No Yo creo que va a venir mejor Este, que mute El darwiniano Vamos a poner darwiniano Que se contagie un poco más por mar Extremófilo Y... Este de traslesión debería quitarlo Porque no voy a involucionar Así que... ADN extra Síntomas Más fácil de curar No quiero Una de estas dos Bueno, pues pondré esta La de traslesión Que es la que tiene Total, no creo que vaya a usar ninguna Vamos a ver cómo va esto Vamos a jugar en normal Se llama así Como viene por defecto El mundo es oscuro y sombrío Han prohibido las vacaciones La risa y las celebraciones El mundo está... El mundo es tan triste y aburrido Que hasta la larva Neurax está triste Por eso ha decidido rescatar a la humanidad Y hacerla feliz Vamos a hacer aquí que todo el mundo sea feliz La diversión ha sido erradicada Infectar de felicidad al mundo No va a ser una tarea fácil La gente ya no viaja Y los gobiernos Han hecho de la felicidad un crimen Elige dónde quieres que empiece tu milagro Neurax Vale, a ver ¿Dónde podríamos empezar? Yo por lo general suelo empezar en China Vamos a empezar en España Eso lo pilla automáticamente Así que es muy cómodo Una enfermedad del bien Padecer tal aumenta la felicidad La gente feliz querrá contagiar a otras personas Y es menos probable que trabajen por encontrar una cura Vale, hay que hacer a todos felices Como veis están todos los aeropuertos cerrados Los puertos, todo Hay que contagiarlos de felicidad Vamos a ver España Que es un país rico Árido Y cálido Primero Yo creo que va a ser ir pillando Transmisión, ¿no? Que se vayan contagiando Hay nuevos síntomas Nuevas habilidades Yo lo jugué ayer Y la verdad No me costó mucho, ¿eh? Fue bastante fácil O sea, me la pasé a la primera Y acabé con todos los síntomas puestos Lo que pasa es que no me acuerdo lo que puse Ni nada Así que esto puede salir bien O puede que la cague ahora Y no me salga Pero bueno Más o menos iré viendo qué hago Radar emotivo Las larvas desarrollan habilidades telepáticas Que les ayudan a localizar humanos tristes Solos O sin contagiar Aumenta el riesgo de infección en todas partes Vamos a poner este Ahí para ir empezando Y vamos a ahorrar un par de puntillos No sé si España costará más Al ser un país rico No había aquí nada de medicamentos Ni nada, ¿no? Supongo que dará igual Un país rico que uno pobre De momento no he infectado Vamos a acelerar un poco el tiempo Que si no Te tiras aquí una hora Vale, tenemos 17 puntos de ADN Qué asqueroso, ¿no? Aquí el cerebro Imagínate tener un gusano De estos ahí Encima del cerebro, tío Vale, síntomas ¿Esto qué es? El control mental puede utilizarse Para hacer el bien Atraviesa la barrera sanguínea cerebral Para acceder al cerebro del enfermo Y hacer que se vuelva más feliz Vale, vamos a poner este Es baratillo Y este Zarcillos festivos Empieza a brotar Empieza a brotar zarcillos En las cavidades cerebrales Lo que proporciona un mayor control Sobre el cerebro del enfermo Vale, lo voy a poner también Y con eso desbloqueo Bastantes síntomas Creo que esta es la rama De los síntomas malos Esta de aquí Esto me va quitando felicidad A lo mejor Bueno, no es que sea malo Porque me puede ayudar Para que la cura No la detecten tan rápido Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos 14 puntos ADN Creo que hay que subir un poco En transmisión Con la bioluminiscencia Las larvas emiten Un destello cálido y relajante Que atrae a la gente Aumenta el riesgo de infección Especialmente en zonas rurales Hombre, las zonas rurales Me interesa bastante Aunque España no es un país rural Y este de aquí Este es para zonas urbanas Me interesa más El de zona urbana Las larvas cantan Bueno, España debería ser Bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Urbano, rural Las larvas cantan temas felices Durante las noches silenciosas Y atraen a la gente Aumenta el riesgo de infección Especialmente en zonas urbanas Voy a poner este A ver si Francia Que es un país rural No, es urbano, eso Europa es urbano prácticamente Bueno, Polonia y todo esto Es rural Información sobre el país No, no, me interesa Infecta a cientos de humanos Vale, vamos a seguir aumentando la transmisión Las larvas utilizan feromonas Que estimulan los recuerdos felices De la infancia Y atraen a la gente Aumenta el riesgo de infección Especialmente en zonas Esto es para aumentar un poquito más en urbanas Se lo voy a poner Así Europa Yo creo que había bastante zona urbana Y se va a contagiar rápido Y como llegue a China Pues Lo que pasa es que no sé cómo va a llegar a China Porque no hay aeropuertos Había una habilidad Que yo podría Hacer que viajaran o algo A ver aquí una habilidad Era este Dominados por un sentimiento De generosidad Los enfermos Contratan aviones Y los usan Para regalarle Larva neuras A la gente de todo el mundo Este Este hay que poner Este que hace Los aviones de regalos Se utilizan paracaídas Para llevar regalos A la gente Desde una gran altura Se pueden entregar Más regalos a la vez Vamos a ponerlo también Hay que hacer feliz Aquí a todo el mundo Bueno De momento Parece que tenemos A España Infectada nada más Sí Con 11.000 infectados De momento Todas las fronteras Todos los aeropuertos Todos los puertos Todo cerrado Va subiendo rápido La infección en España La primera vez Que jugué Esta Bueno Esta mutación Como se llame Empecé en China A lo mejor Al empezar en España Me detectan antes Y se complica la cosa Hay que seguir Mira Podemos llevar La larva A algún sitio La voy a llevar A Brasil Que se vaya Contagiando Sudamérica Mira Brasil va cayendo Rápido Se está propagando Una nueva enfermedad De la felicidad Un equipo Antidiversión De España Ha identificado Una nueva enfermedad Que ha llamado Tal tal Está haciendo feliz A la gente Y supone una amenaza Para la sociedad Otros países Han dado también La alarma Vale Este Lo vamos a llevar A China Que China Se tiene que contagiar Rápidamente Síntoma Pereza Eso bajaba Un poquito La felicidad Me puede venir bien Me puede venir bien Para que no empiecen A desarrollar la cura Mierda Hay que ir poniendo Síntomas A ver si tengo Algún síntoma O algo de transmisión O de habilidad Que aumente La mutación Y con eso Se van creando Síntomas Solos Voy a poner Este de indulgencia Que aumenta La infección Mira China Que rápido Está cayendo Vale Este lo vamos A mandar A África África central Vale Tenemos bastantes Puntillos Ahora Veintitrés Veintiocho No sé si aumentar La transmisión Creo que no va a hacer Falta O esto que hace Eso es para Zonas rurales Creo que la transmisión Lo mismo No debería Aumentarla De momento Celebración Los ajustes De serotonina Fomentan Las fiestas Extremas La excesiva Vida social Y la desinhibición Aumenta El riesgo De infección Vamos a poner Eso Que la gente Se vaya De fiesta Y se vuelvan Todos más felices Mira La larva Aquí ha crecido Está bastante Más grande Y da más asco Mira La probabilidad De mutación Este me viene Muy bien Amistad Los bloqueadores De receptores Beta Calman al enfermo Promueven La vida social Y las nuevas Amistades Aumenta El riesgo De infección Y la probabilidad De mutación Ese es clave Yo creo Para que algún Síntoma Lo aprenda Solo Y me ahorre Puntos La alegría Desborda China Vale Este lo vamos A mandar A África Yo creo ¿No? Hay poquitos O debería Mandarlo a alguna isla Voy a mandarlo A Madagascar Y vamos A poner Síntomas Este es Para Que la cura Sea más lenta Me parece Serotonina No sé qué Ayuda A realizar Felicidad No sé qué Lo voy a poner No sé qué cojones hace Pero lo pongo Con la manipulación Del hipotálamo El enfermo Comprende Cómo la felicidad Transforma la vida Suele negarse A trabajar En el desarrollo De una cura Vale Este lo pongo Pero ya Y este también Parece muy bueno Armonía La válvula De anandamida Ayuda al enfermo A darse cuenta De que la felicidad A largo plazo Es lo más importante Los enfermos Resisten el desarrollo De la cura Hombre La cura ¿Cuánto lleva? Lleva poquito Pero creo que lo voy a poner Aumenta bastante La felicidad Y se van a Lleva un 2% La cura Brasil Cada vez más feliz Sí, sí Sudamérica Va a caer rapidito Y este lo vamos a mandar No sé si mandarlo a África Mandarlo a Groenlandia A Islandia O a Canadá O incluso a Australia Voy a mandarlo a Australia Egipto lidera Los esfuerzos de cura Coño, la cura Vale Habría que poner Algo aquí Vale Para que los aviones Vuelen con más frecuencia Y así podamos Contagiar de felicidad A más gente De forma más fácil Y este Aumenta el ADN Obtenido en cada viaje Vamos a A reducir la velocidad De las investigaciones Y este lo vamos a mandar A Groenlandia Ponía que me daba Más puntos de ADN Por viajar O sea Será al llegar ¿No? Ala Pues Groenlandia Ya está todo feliz Y este Lo vamos a mandar A Papua Nueva Guinea Vale Más Esto que hace Esto que hace Regalos La larva Neura Se esconde en un paquete Que se envía de regalo A un país al azar Lo pongo Venga La cura está bastante Vamos a mandar Esta a Nueva Zelanda Que creo que nos ha contagiado Habría que poner Más síntomas Afecto La manipulación De la corteza Suprarenal Ayuda a fomentar Y desarrollar Las relaciones Aumenta el riesgo De infección Y las probabilidades De mutación Vale Este hay que ponerlo Que vaya mutando más De momento Mal eh Porque Tienen la cura A la mitad Y queda muchísimo País Por contagiar La secreción De disruptores Endocrinos Provoca calores Y náuseas Y hace que no te quepa La ropa Reduce la felicidad Bueno Eso lo aprendí Solo Pero Bueno A estas alturas Me da un poco igual Necesitamos este De amor No Este no Este no aumenta La mutación Así que ese ya Me da igual Hay que poner Algún síntoma Pero no sé cuál Creo que Transmisión No hace falta Subir más Vale Esto lo vamos a mandar A Rusia Y seguimos poniendo Síntomas A ver el ordenador Este que hace Elfo digital El enfermo Se hace selfies Felices Y los comparte Pocas probabilidades De tentar A los países No contagiados De que hablan Sus fronteras Puertos y aeropuertos Bueno Lo pongo Probabilidad De que los países No contagiados Abran sus fronteras Puertos y aeropuertos A ver si van abriendo El enfermo Graba vídeos De youtube De su vida feliz Probabilidad significativa De que la gente De países no contagiados Abra sus fronteras Puertos y aeropuertos Vale Con esto Tiene que aumentar Bastante El contagio Ahora Vale Este lo mandamos A Estados Unidos Está la cura Bastante hecha Eso me preocupa A ver si podemos Reducir un poquito Vamos a poner este Un esfuerzo mayor Para que desarrollen La cura Reducimos La velocidad De investigación Muta el síntoma Risas Y eso que hace Es este de aquí ¿No? Los ajustes hormonales Hacen que la gente Cuente chistes Aumenta el riesgo De infección Vale Yo creo que De síntomas Muy bien De transmisión Muy bien también Y El problema es La cura La cura Que me dé tiempo Porque Hace falta más contagios Vamos a mandar este A A Indonesia Yo creo O al Caribe Que el Caribe Nos ha contagiado Vamos a mandarlo A Indonesia Y que ponemos Creo que voy a inflarme A poner síntomas Vamos a poner este De amor Aumenta bastante De la felicidad Emoción La secreción De dopamina Activa Una deliciosa Expectación Por el futuro Que el contagiado Debe compartir Aumenta el riesgo De infección Son 21 puntillos No me llega Pero para la siguiente Pondré la de la cura Que tendría que haberla Puesto antes A ti te vamos a mandar Al Caribe Cura lista Un 75% Mierda Muta el síntoma Envidia Ese era el malo El último malo Que quedaba Que no son malos Exactamente Pero Ahora mismo No me ayudan De nada 33 puntos Necesito O sea Me falta uno Ahí está Bajamos un poco La velocidad 78 Ha bajado Al 70 No sé yo Si me va a dar tiempo Este lo vamos a mandar A Rusia Que a Rusia Ya había mandado uno No sé por qué Nos han contagiado A ver Aumenta el ADN Obtenido en cada viaje Este no lo entiendo Porque dice Que se pueden hacer Más regalos A la vez Pero yo veo Que Será para que Cuando mande un avión Se contagien más No Creo que debería aumentar Síntomas Emoción Aumenta el riesgo De infección Vamos a poner este Necesito más ¿Qué pasa con Rusia? Tío Vamos a llevar Esto a Ucrania Muta en síntoma Alegría Espérate Síntomas No debería poner más A lo mejor Un poco de transmisión Esto que hacía Esto es para los países rurales Y esto para los países ricos Creo que este de los países ricos Me va a abrir muy bien Las larvas se vuelven dulces Y encantadoras Antes de irse a dormir A las tiendas de juguetes Aumenta el nivel de contagio Especialmente en países ricos Voy a poner este Creo que no hará falta ese Países áridos ¿Qué tal van los países áridos? África Bueno, África está bien Más bien países fríos Necesito Espérate Tenemos aquí un avión Vamos a mandarlo a Canadá Necesito algo para países fríos Vamos a poner este Y le voy a poner dos puntos Para que Rusia se contagie más fácilmente Está la cura casi casi, ¿eh? No sé yo Iros a Rusia 88 Necesitamos que caiga Rusia Síntoma de intoxicación Ya están todos los síntomas El de intoxicación era este, ¿no? Sí Reduce un poco la felicidad Pero aumenta la infección Síntomas están todos Ahora, creo que transmisión no haría falta Habría que aumentar Bueno, habilidad tampoco hace falta No sé qué aumentar Lo que necesito Es que se contagien estos países Está el 90, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Tú vete aquí a Perú A ver si podemos poner algo aquí en habilidad Este de los regalos Lo pensé que tendría que haberlo usado antes Pero bueno ¿Cómo va el mundo? Queda Perú, Islandia, los Balcanes, Polonia Hostia, Islandia no estaba contagiado Lo voy a llevar a Islandia por si acaso En teoría creo que está contagiado Creo que me dará tiempo, ¿eh? La cura está en 91 Vale, antes de mandar ese avión Falta Islandia No, esto está hecho ya Lo mandamos a Islandia también No queda nadie sano en el mundo La última persona sana que quedaba en el planeta Ha caído enferma de Exma 3 Exma 3 le da alegría al mundo La larva Neuras ha salvado el mundo A los humanos les espera un nuevo y brillante futuro Viviendo bajo un sentimiento común de felicidad eterna Que paséis unas buenas vacaciones Pues, hecho Hemos infectado al mundo de felicidad Ha estado más complicada que la primera vez que yo lo jugué Porque en esta la cura estaba muy hecha O sea, la última vez que lo jugué Es verdad que me desarrollaron la cura y tal Pero estaba como al 60 o así Y me los cargué a todos En esta he estado preocupado porque digo Hostia, que lo mismo no me lo paso ¿Cuánto he tardado? Bueno, pues la primera vez lo hice mejor, ¿eh? Porque me dieron dos Esta vez me han dado una Una estrella de estas Hemos empezado por España La primera vez empecé por China A lo mejor China Porque empecé por China Y puse la habilidad esta de De países urbanos, ¿no? Que se contagien más rápido Y China cayó rapidísimo Y una vez cayó China Se fue extendiendo rápidamente Por todo el mundo Con España Bueno, con España me ha costado más Empezar un poquillo Pero China ha caído Como estáis viendo Ha caído muy rápido también Ha sido la segunda Pues hemos tardado 801 días Dos años y medio Bueno, menos de medio No está mal, ¿eh? La plaga esta Es... Más o menos es igual Simplemente cambia un poquillo Que es a la inversa En vez de matarlos y tal Tienes que hacerlos felices El mundo es feliz Hostia, ¿Ruenlandia ahí no había caído o qué? Sí, sí Aquí ya estaba el mundo entero Pues Ruenlandia no estaba Al máximo, ¿eh? Pues nada, gente Vamos a dejar aquí el capítulo Como veis aquí Tengo dos puntillos En esta he sacado uno La primera vez lo hice mejor Pero vamos No sé qué diferencia hubo Entre esta y la anterior que hice Pues nada, lo dicho Vamos a dejar el capítulo por aquí Y más adelante iré trayendo El resto de mutaciones de estas A ver qué tal son Si me gustan y eso, claro Si no, pues Seguiré con las principales Que hay algunas que no he subido Por ejemplo, la larva neura Es la normal No la he subido Que yo sepa He subido bacteria No sé si virus El de los monos Y el virus necro Creo que también lo subí He subido tres o así No he subido más Así que me gustaría ir subiéndolas todas Esta es la de los vampiros Es la única que no me he pasado todavía Todos los que tienen aquí El icono a la derecha Son los que me he pasado Pero esta de momento La plaga sombría La he intentado un montón de veces Y se me resiste Así que nada Seguiré subiendo Otro tipo de patógenos Y aquí en escenarios oficiales Los que vaya viendo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!